Música Hermoso día que nos regala el Señor, disfrútalo hoy, aprovecha cada momento que el Señor te regala porque cada momento es una bendición que Él nos da, gracias a Dios porque Él está con nosotros y en nosotros recordamos a Sansón, un hijo de Dios que cometió el error de involucrarse con los filisteos, especialmente con Dalila se dejó llevar por esta mujer y lo llevó al caos ten mucho cuidado porque muchas veces nuestras vidas corren peligro y a veces nos emocionamos mucho prestando atención a una persona y nos dejamos llevar por caminos que no son de Dios ¿Y qué pasó con Él entonces? Dalila lo convirtió en el asmerreír del pueblo filisteo y el Señor en su misericordia escucha la oración de Sansón, jueces 16, 28 Entonces Sansón oró al Señor Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí Oh Dios, te ruego que me fortalezcas Solo una vez más Y déjame de una vez por todas Vengarme de los filisteos Por haberme sacado los ojos Sansón hasta sus ojos perdió Ten cuidado con las tentaciones que te pueden llevar a la muerte Tienes que renunciar a esas cosas Porque te pueden llevar de verdad Al poder estar en la muerte total El Señor escuchó la oración de un hijo que había sido consagrado para Él Y escuchó su oración y lo liberó y le dio la fuerza Para poder liberarse de todo lo que habían hecho contra Él Y se levantó en poder Y cuando se levantó en poder Todo el palacio cayó Porque el Señor poderoso Aunque te hayas perdido por un ratico Donde estés El Señor quiere escucharte y volverte a traer de nuevo a casa A la casa eterna Donde no quiere que nadie se pierda, ninguno de sus hijos Así que yo te invito para que ores al Señor Y no pierdas el enfoque de la visión De lo que Dios ha hecho por ti Hijo de Dios, hija de Dios Así que levántate Yo oro por ti donde quiera que estés No sé en qué situación te encuentres No sé si has caído seducido Ante el pecado O ante circunstancias que te han llevado a la derrota Pero hoy en el nombre de Jesús oro sobre tu vida Y cancelo todo poder del diablo Y toda cautividad en tu mente Y declaro libertad emocional, física y espiritual Se rompe todo espíritu de encantamiento en tu vida Y te ordeno que te levantes Le hablo a tu espíritu Para que venga la vida A través del Espíritu Santo de Dios Y recobres las fuerzas Y salgas de esa prisión Y salgas de esa tumba En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Sobre todas las personas Que han impuesto sobre ti Alguna calumnia en esta hora La condeno Condeno toda lengua mentirosa Que se levanta contra tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Y proclamo la cobertura del Santo Espíritu Amén